Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Transpondo en 15 segundos Vamos directamente al grano, hoy no me lío Pero como siempre me explayaré las preguntas Ya sabéis que en 15 segundos, ¿pa' qué? Si tenemos ya 10 minutos, pues eso de 15 segundos Se ha quedado como un marketing, digamos, del título Y de la sección, pero Realmente me explayo un poco más, un poco bastante En fin, vamos con las preguntas de hoy ¿Qué opinas de tomar citrulina, betalanina, creatina Citrulina, betalanina, creatina, junto? Es que, a ver, es que está escrito de una forma O sea, sin comas ni nada ¿Qué opinas de tomar citrulina, betalanina, creatina, junto? Vale, pues eso, ¿no? De tomar citrulina, betalanina, creatina, todo junto, ¿no? Si no recuerdo mal, antes tomabas citrulina con betalanina, ¿no? Sí, en algún momento de mi vida En algunos entrenamientos sí que la he utilizado ambas ¿Qué opino? A ver, la creatina realmente Antes del entrenamiento Da igual cuando la tomes realmente De hecho, tiene el ligero beneficio adicional Al nivel de resíntesis de glucógeno y de recuperación Si la consumes por tu entrenamiento ¿Vale? Pero un ligero beneficio adicional, ya os digo De un 5% lo sumo Pero da igual cuando lo utilices Ya que la creatina es un suplemento de carga Es decir, la creatina no es un estimulante No te va a aportar ese beneficio Si la consumes antes de entrenar Ni un beneficio adicional al nivel de recuperación Como digo, sino que la creatina Lo que hace es saturar esos depósitos de creatina Que tienes en tu cuerpo De forma que cuando tu cuerpo Tiene que realizar esfuerzos Intensos en muy poco periodo de tiempo Como puede ser un levantamiento muy pesado Un sprint ¿Vale? En ese tipo de actividades Y ese tipo de esfuerzos Digamos que la vía energética que se utiliza Es en la vía de la creatina ¿Vale? Para generar ese ATP Entonces, necesitas tener unos niveles Óptimos de creatina Para que sea utilizada ¿Vale? Y pueda utilizarse esa vía energética Entonces, da igual Porque es un suplemento de carga Es decir, si tú lo vas consumiendo día a día Da igual el momento siempre Porque en el momento en que tú lo consumas Simplemente saturas Ese depósito de creatina Es un suplemento de carga Ya está cargado, digamos El depósito de creatina ¿De acuerdo? Entonces, mientras tú lo tengas estable Siempre cargado Da igual el momento del día Siempre y cuando lo consumas a diario ¿Vale? No tiene un beneficio adicional A nivel de estimulación Del pre-entrenamiento y demás Como digo Luego, ¿Qué opino entonces De tomar la citrulina con la betalina? Depende del objetivo A ver, si eres, por ejemplo Un atleta de fondo ¿Vale? O, por ejemplo Si en el gimnasio tienes una rutina De muy alto volumen de trabajo Y trabajas a muy altísimas repeticiones ¿Vale? Entre 15-20 repeticiones La mayoría de ejercicios Pues ahí sí puede tener Cierto ligero beneficio adicional La betalanina Porque es un tampón Contra la acidez muscular ¿Vale? Entonces, en ese tipo O si eres deportista de endurance Ahí sí tiene cabida Puede tener cabida En el entrenamiento con pesas Incluso en el caso que he comentado Tampoco te va a aportar un beneficio Muy reseñable Entonces, yo me ahorraría ese dinero Pero si quieres gastarte ese dinero Que no lo recomiendo Pues lo puedes utilizar Pero tampoco te va a dar muchísimo beneficio Y la citrulina Sí que puede tener mejores beneficios En cualquier deporte al fin y al cabo Y en el entrenamiento con pesas también Porque lo que va a hacer Es que es un precursor del óxido nítrico Es decir Va a hacer que aumente la producción De óxido nítrico en el cuerpo Y se oxigene mejor el músculo concreto Que estás utilizando Y los nutrientes bañan mejor Se engrosan los capilares sanguíneos Y todos los nutrientes Van a ir a parar antes Y aparte vas a oxigenar mejor Con lo cual Te vas a fatigar menos Para que nos entendamos hablando pronto y mal Entonces Utilizarlo todo junto Dependiendo de tus objetivos Y tu tipo de entrenamiento Es cuestión de que lo valores Y veas si te compensa Y te renta a nivel económico Tanto una cosa como la otra De todos La citrulina quizá te Bueno, la creatina sí o sí Es el que más beneficios te va a aportar Y no solo a nivel de rendimiento deportivo Sino incluso a nivel de rendimiento cognitivo Te va a aportar mayores beneficios seguro Nivel de recuperación también Y luego En segundo lugar Pondría la citrulina Si te dedicas al entrenamiento con pesas Claro Para estética Que tampoco es Un beneficio de la hortia Pero te puede ayudar en cierto modo Y la betalanina Pues en los casos que he comentado Y si no Pues lo dicho Si no te compensa No te renta No lo incluiría directamente Hola Tengo un par de dudas En cuanto a proteína Tenía claro que usar Proe Nutrition Pero he visto que usas MyProtein No utilizo MyProtein Ni Proe Nutrition De proteína Bueno De Proe Nutrition Utilizo la caseína emiseral Que es la Milk Protein Que utilizo por tu entreno Pero la proteína Whey La de concentrado sabor de leche No es de MyProtein Es de Cytec Nutrition Es Citec Con S líquida Cytec Nutrition No es de MyProtein De MyProtein Si utilizo suplementos Pero no La proteína en polvo Me han recomendado Procís bastante No me mola mucho La de Procís a nivel de calidad Y también quería que me dices Unos consejos Para perder peso Y ganar masa Entonces no sé Vale Bueno Sobre lo de la proteína Entonces no sé cuál Yo de todas las que dices Entre marcas Si te tengo que decir De O sea De De menos a más O sea De mejor a peor Digamos De esas tres Te diría Proe Nutrition MyProtein Procís ¿Vale? Y Procís MyProtein Hay ahí ¿No? No sé Pero Proe Nutrition Seguro que tiene Muy alta calidad La verdad Y además tienes mi código descuento Así lo venda JP69 10% Descuentos en la web Dirás Sí Pero es que las otras Son más baratas Piensa por qué Y también quería que me dices Unos consejos Para perder peso Y ganar masa Ya que me presento Oposiciones Para la policía Para bomberos No lo sé Pero bueno Algo Supongo que muy parecido De todas formas El enfoque es súper parecido Pero primero Perder peso Y por último Si tienes algún descuento Bueno El descuento ya te lo he dicho Fíjate Te agradecería Muchas gracias A ver Consejos Joder es que es una pregunta Tanto como para esplayarse Entonces voy a intentar sintetizarlo A ver Si quieres perder peso Que no es perder peso Lo que deberías enfocar Sino perder grasa Lo que necesitas es un déficit calórico En la dieta ¿Vale? Entrenamiento con cargas Que te permita mantener La masa muscular Con una intensidad adecuada Y un volumen de trabajo de semana Adecuado tolerable Que toleres bien A nivel de recuperación Y que te permita entrenar Con intensidad Para darle unos estímulos A masa muscular Para que se mantenga Y que lo que pierdas Sea grasa Y no músculo ¿Vale? Un déficit controlado Déficit calórico controlado Agresivo ¿Vale? Y una cantidad suficiente De proteína Que ya luego quieras ganar En masa muscular Es un proceso Completamente diferente Necesitas un superávit calórico Es decir Consumir más De lo que tu cuerpo necesita Con un entrenamiento Igual bien planteado En cuanto a entrenamiento Con pesas Y entrenar con cargas Con la intensidad adecuada Como hemos dicho Dieta hiperproteica Y eso Un superávit controlado Entonces eso ¿No? Y para mejorar En cuanto a posiciones A ver Lógicamente tienes que tener en cuenta Que cuanto menos porcentaje De graso tengas Vas a Te va a ayudar En el sentido De que para esas pruebas En concreto Tener poco peso Siempre te va a ayudar Menos Menos peso corporal ¿Por qué? Porque vas a correr Más rápido Seguramente Te las tres menos O sea Te va a lastrar menos Literalmente En pruebas como Por ejemplo Las dominadas O si eres chica Como veo En su Supongo que sí ¿No? Chica Bueno no sé Da igual Si es Mantenerte en suspensión En la barra Pues cuanto menos peses Corporalmente Más fácil te van a hacer Este tipo de pruebas Vas a poder ser más ágil En el circuito de agilidad En fin Si tienes menos grasa Pesas menos ¿No? Entonces Lo que necesitas es hacer Un entrenamiento Concurrente Tener un bajo porcentaje De graso Eso sí Pero a su vez Necesitas un entrenamiento Concurrente Es decir Tienes Que Conjuntar Entrenamiento Con cargas En el gimnasio Principalmente Que te ayude A ganar fuerza No a ganar masa muscular Como tal También dependiendo Del momento Y del tiempo Que dispongas Hasta la prueba Pues a lo mejor Sí que te convendría Hacer un breve periodo De ganancia De masa muscular Todo depende De la persona Y del estado Inicial En el que te encuentres Y el tiempo Que dispongas Para la prueba A nivel de planteamiento Realista ¿Vale? Porque esa es otra Muchas veces Tenemos un estado De forma lamentable Y queremos En dos meses Estar preparados Para unas oposiciones ¡Hortias! Vamos a ser también coherentes ¿Vale? Entonces Lo que sí que te necesitas Es plantear el entrenamiento De esa forma Principalmente Un entrenamiento Que te haga ganar más fuerza Ya que si por ejemplo Un ejemplo muy básico Si tú te haces más fuerte Vas a ganar En economía de movimiento Es decir Si eres capaz De realizar una sentadilla Hoy día Con 60 kilos Y mañana con 100 kilos Me lo invento totalmente Pesando lo mismo O incluso con menos grasa ¿Vale? Eres capaz De mover tu cuerpo Con menos esfuerzo Porque te has hecho Más fuerte Literalmente Entonces Vas a ganar En economía de movimiento Eso se va A transferir luego Por ejemplo A pruebas como la carrera Y demás Incluso a los saltos ¿Por qué? Porque eres capaz De mover tu cuerpo Con más economía Y eres más fuerte Con menos esfuerzo ¿Vale? Y luego también El entrenamiento concurrente Es manejar O sea Hacer una conjunción Del entrenamiento con cargas Y además El entrenamiento cardiovascular Enfocado A mejora de la carrera ¿Vale? Ya habría que enfocar Tipos series Introducir alguna sesión De HIIT En entrenamiento Intervalico Dentaltensidad Que también te va a ayudar Y plantearlo En función del objetivo Y funciones Y estado inicial De cada persona Pero eso Principalmente Hacerte más fuerte Perder grasa También lógicamente Tener un buen tono muscular Y eso Y ya El planteamiento Pues eso ya es algo Muy individual El cómo hacérselo A una persona ¿Vale? De cara a pasar Esas posiciones Y vamos a por la última pregunta Una pregunta crack De los probióticos Y enzimas digestivas ¿Es bueno tomarlo Durante todo el año O hay que descansar Algunos meses o algo? Dependiendo Es que no sé Cuál es tu caso A ver Si eres una persona Que consume Altísimas cantidades de comida Y luego por ejemplo No metes Y tienes problemas A nivel digestivo No consumes Fuentes de probióticos Que lo importante también son Los prebióticos Es decir verduras Almidones resistentes Chocolate puro incluso Fuentes Que den alimentos A nuestras bacterias intestinales Para que proliferen ¿Vale? Y se mantengan sanas Porque al igual que nosotros Somos seres vivos Y si no les damos de comer Y las alimentamos Pues acaban muriendo Entonces eso también Es otro importante Entonces Tomar todo el año Depende Es que no sé Tu caso en concreto Si tienes problemas A nivel digestivo Pues igual sí que te conviene Vamos a cortar el vídeo aquí Porque se Se acaban los 10 minutos Eso Si necesitas Porque vas mal A nivel digestivo Pues igual sí que sería interesante Así que nada Hasta aquí el vídeo Que se acaban los 10 minutos